Hola, hola, hola. Bienvenidos. Sábado y último vivo de esta semana de los emprendedores viajeros. El día de hoy voy a estar conversando con Blaney Aristizábal del proyecto Humayaco y vamos a hablar sobre salir de tu zona de confort. ¿Por qué este tema el día de hoy? Pues porque sabemos que cuando eres emprendedor es muy importante esto, salir de la zona de confort constantemente y no quedarnos paralizados en lugares, momentos, ideas que nos son muy cómodas y cuando algo nos es muy cómodo nos puede generar una dependencia y no nos permite explorar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de crecimiento. Entonces este es un tema súper, súper importante en el emprendimiento. de viajes o de cualquier tipo de emprendimiento y también pues en la vida. Hola, Blaney. Hola, Clau, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo estás? Vivo. Entonces la respuesta de Blaney siempre que me trae mucho a un montón de reflexiones y me baja como a la tierra con esa respuesta de vivo. Hoy no tocó caminata, hoy le tocó a Blaney la parte más tecnológica para poder compartir con nosotros. Bien, no, pues mira que de hecho hoy no tenía caminata, pero hoy es el Global Big Day, hoy es el Día Mundial de Conteo de Aves. Entonces dije, no, voy aunque sea tres horas y estaba con un amigo, nos fuimos para una parte aquí en la cordillera, que es la reserva del bosque Barbas Bremen, que hay muchas aves y nos fuimos a ver aves y bueno, a poner la intención también este día, a este compartir. Gracias por invitarme. Gracias a ti Blaney por estar aquí. Bueno, les estaba contando un poco a la gente acerca de ti, como eres guía de turismo, también fuiste alumno en guianza libre de la formación con el método Ruta y bueno, he querido invitarte el día de hoy para que nos compartas acerca de este tema de salir de la zona de confort. ¿Cómo te llevas tú con este concepto de salir de la zona de confort? ¿Y cómo ha sido para ti a lo largo de las diferentes fases de tu emprendimiento? No solamente con guianza libre, sino antes de tomar esta decisión de invertir en la formación y también después de haberte formado, porque esto de la salida de la zona de confort no termina nunca. Creo que cuando ya nos vamos sintiendo demasiado cómodos, ahí es cuando deberíamos preocuparnos y decir, ay, me estoy quedando, me estoy quedando, ¿qué más me toca? Cuéntanos entonces Blaney y compártanos de esta experiencia. Bueno, sí, total. Pues bueno, antes que lo primero, la zona de confort. Por favor, mira que esos días después de, bueno, les quiero compartir a todos ahí que hoy ya me hizo caer en cuenta en estos días de algo y es como muchas veces uno no valora el proceso que está viviendo y lo que está haciendo y a partir de eso reflexionando, pensando en el tema de la zona de confort por varias cosas que en este momento en mi vida estoy viviendo y procesos también. he entendido que la zona de confort no es solamente esa, o sea, si entendemos como la zona de confort como esa parte en donde nos sentimos cómodos y cómodas, ¿sí? Esa parte que manejamos ya, que ya sabemos estar ahí. Pero creo que se confunde y a veces no sabemos salir de ella porque la encapsulamos, digamoslo así, en un concepto neto como de que la zona de confort es ese punto en donde yo me quedo en mi casa cómodamente viendo una película, comiendo crispetas con hamburguesa y una bebida que me encanta. Y creemos que la zona de confort es esa parte, pero he entendido en estos últimos días que la zona de confort es esos patrones de comportamiento a los que ya nos hemos acostumbrado que incluso sufrimos en ellos y los seguimos jalando. Muchas veces salir de la zona de confort es complejo. Venía pensando ahorita que bajaba de los que, como por ejemplo en mi caso lo comparto, la zona de confort se vuelve ese diálogo mental, ese pensamiento que siempre me está mostrando la peor parte, lo más complejo, lo negativo, y esa se vuelve la zona de confort aunque sea un estado que no me guste estar ahí. O sea, yo no quiero estar ahí, yo no quiero estarme sintiendo así, yo no quiero estar pensando negativo, yo no quiero estar pensando que no puedo, yo no quiero estar pensando que es difícil. Pero es por inercia del movimiento, del pensamiento, vuelve y caigo ahí, vuelve y caigo ahí, vuelve. Esa es mi zona de confort, entre otras, por ejemplo, esa es una zona de confort. Salir de ahí es tan complejo y tan simple como simplemente, ya, estoy acá, en el presente, estoy acá, en el presente, estoy acá, en el presente. Entonces, miro, estoy viendo este carro rojo, estoy así, bueno, aquí, aquí. Entonces, parto por ahí aclarar que esa zona de confort es tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ella, ¿sí? Porque es diferente cuando yo estoy en un punto en el que yo sé que estoy en ese punto, pero tal vez no es el momento para saltar a otra cosa, pero soy consciente de ello, ¿sí? Bueno, y entonces así, digamos, como para contextualizar un poquito, bueno, soy nacido en el Quindío, cordillera central de los Andes, Colombia, amante de la montaña, soy guía de montaña desde hace unos 12 años, llegué a ser guía de montaña por sincronía de la vida, en una búsqueda, en un querer encontrar, en salir de conectar con el propósito de mi corazón. Esa es la historia, pero entonces, bueno, empiezo a hacer la guianza, unos 12 años, mucho aprendizaje, digamos que evolucionando en la manera de hacer las cosas y haciéndolo con tanto corazón, con tanta pasión, con tanto amor, una labor, una misión que realmente empezó a fluir, empezó a fluir con el paso de los años, que me llamasen, que me buscasen de una agencia, de una persona, un referido, en general, ¿sí? Y llegar a un punto en donde todo estaba creciendo, creciendo, y yo sabiendo que vendrían cosas nuevas para mí que podría hacerlas, pero pues como en el camino, como listo, sé que voy para tal punto, para tal cima, pero en este momento estoy acá, súper bien. Cuando llega el año antes de la pandemia, ya había, estaba logrando un ritmo que venía buscando hacía años, y era poder tener salidas constantes sin depender de las temporadas, porque obviamente en temporadas altas tenía salidas que ni daba abasto, pero llegaban temporadas bajas y nada, y dependía, o sea, quería hacer otras cosas para ganarme la economía, pero pues lo que vibro y lo que resuelvo es esto. ¿Qué pena tomo agüita? Con agua todo, sin agua nada, nunca nos falta agua. Entonces, llega la pandemia, cuando llega la pandemia, pues me confronto con que de repente todo eso que había caminado durante años y que se estaba materializando en el último año, que era tener salidas constantes, 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 sin quedarme dos, tres semanas sin salidas, si no fuese temporada alta, fuese temporada baja, salir, salir, salir. Llega la pandemia y de repente para casa de un día para otro, fuerte, mucha gente la asumió muy bien, mi compañera ya conectó súper bien con ese espacio, estar en la casa y hacer sus propias cosas, para mí fue frustrante, fue muy, muy complejo, muy difícil, porque me sentí como de repente un león enjaulado, y ahí no vi oscuridad, pasan los tiempos de la pandemia, hice muchas cosas, hice domicilios en bicicleta, hice trabajar en una finca como jornalero, como campesino tal y cual, vendí en la calle comida para los ciclistas, bueno, hice muchas cosas. Hasta que finalmente se dio la oportunidad, apareció un call center, porque en ese momento se empezó a mover mucho, y me dio la facilidad el idioma inglés, entonces, claro, conecté con el call center algo a lo que toda mi vida ya había dicho jamás. O sea, trabajo de oficina, trabajo de tiempo, de horario, trabajo de contrato, trabajo de prestación y todo eso. O sea, yo era como decía un amigo mío, de joven, usted es el propio antisistema, o sea, yo por ahí no me metía. Entonces, llega el call center, tengo mi hija, vivo con mi compañera, y, bueno, necesito economía, necesito generar. Entonces, llega el call center y empiezo, perfecto. Una experiencia muy valiosa, muy valiosa, en la que el primer año estuve allí, haciéndolo, y realmente, honestamente, lo que pasó todo ese primer año en el call center fue mi queja, simplemente mi queja. Peleaba, lloraba, gritaba, pateaba, escupía, maldecía, tiraba, le pegaba el computador, y otra vez me ponga la cara. O sea, muy frustrado, ¿sí? Pero fuerte. Con muchas ganas de salirme, con muchísimas ganas de salir corriendo de ahí, pero en mi interior siempre me decía, creo mucho en las economías de la vida, y en el mensaje de la vida, y en que hay que saber escuchar. Bueno, y siempre sabía que algo dentro de mí me decía, de ahí vas a salir, pero no es huyendo, no es escapando. Y yo decía, si yo me escapo de acá, huyo de acá, voy a llegar a otro lado igual de perdido, y más estresado, ¿sí? Aquí, en ese momento, mal que bien, tengo pues por lo menos el sustento económico, ¿sí? Y no pasa nada. Aprendizajes, por supuesto, aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en cosas y tal. Llega un pasado de ese año, compartía con un amigo un día en un fuego, en un sublugar, por allá en el bosque, donde él vive, y le contaba lo que me pasaba y le decía, Blaney, que tu pasar por el call center sea algo tan valioso, o sea, me decía, póngase ese objetivo, mi hermano, que el pasar por el call center sea algo tan valioso, que es en este momento lo que está viviendo en su vida, que las personas que están trabajando con usted, lo recuerden. Recuerden, o sea, que deje huella en las personas y que usted quede con memoria de las personas. ¿Qué pasó? En ese momento, a partir de eso, comprendí, acepté más bien que la razón por la cual, que la manera de salir de ese call center iba a ser darlo todo, ponerlo todo de mí con todo el amor y toda la pasión, y que la razón por la cual no lo hacía era porque tenía miedo de desconectarme de mis sueños, de desconectarme de mis pasiones, de la montaña, del mensaje de naturaleza y etcétera, ¿sí? Y que iba a caer en una zona de confort y que me iba a enamorar del call center, del sueldo fijo y que iba a empezar a trabajar ahí, que iba a escalar en posiciones y que iba a empezar a echar barriga y eso yo, y no, no puede ser. Entonces, pero finalmente confié, me solté y empecé a dar lo mejor de mí. Entonces, cuando teníamos las reuniones, compartíamos algo, de repente compartí algo de música o mensaje, y me puse el propósito de que, aunque estuviese en un call center hablando de cosas que nada tenían que ver con la montaña, con la naturaleza, con la conservación del ambiente, iba a mandar mi mensaje. Y encontré la manera de que, hablando con los clientes, no con todos, con algunos que copiaban, que tenían sus propiedades, yo les decía, oye, mira, tú puedes de repente poner un mensaje de esto, del agua, de la naturaleza, en este momento que la gente está después del COVID buscando tanta naturaleza, porque eran personas que alquilaban como un tipo Airbnb. Ponía el mensaje. Después de hacer eso, yo me sentía gratificado desde el corazón. Y entonces, mis días, en el call center, empezaron a ser más llevaderos, más felices. Ya me lo disfrutaba. Y contrario a lo que yo pensé, una semana después de estarlo poniendo todo, no solo no me había alejado de mis sueños, sino que por el contrario empezaron a comer más fuerza. Empezaron a fortalecerse, a tomar más vibración. No estaba feliz ahí, pero pues ya aprendí a pilotearlo y de repente me sentí en una situación así. Dije, naufragué en el mar del turismo con el COVID. Llegué a esta isla, que es el call center. En esta isla tengo cocos para comer, agua de coco para tomar. Con qué construirme un techo con todas estas palmas. Puedo sobrevivir acá, pero estoy en una isla. Yo necesito salir de acá. Yo me quiero ir de acá. Ya fue una decisión de quiero irme acá. Quiero irme de acá. Necesito construir mi balsa para salir de acá. Pasó así. La vida escucha los mensajes sin propósito. Y me encontré con el mensaje de guianza libre de Cauti. Un día así, mirando las redes. Entonces vi algo, guianza libre y tal. Sé que ahorita todo se mueve mucho digital. Hace mucho rato venía con la idea del tema del nomadismo digital, etc. De repente veo el mensaje de guianza libre y la invitación a estar en el reto de cuatro días. Como le decía al principio, lo primero que a mí me movió fue miedo, envidia y rabia. Y dije, uy, alguien ya está haciendo algo y yo no estoy haciendo nada. Eso me llevó a ver el contenido. De repente vi y me sentí súper identificado con lo que aquí decía. Porque nunca había encontrado algo tan dirigido a las personas que están buscando lo que guianza libre. Puedo crecer que en mi caso, en ese momento, fue como siendo un guía de montaña, podía conectar con todo este mundo del emprendimiento digital y algo más exclusivo. Me metí, hice el reto de cuatro días, conecté súper bien, me encantó. Y entonces, bueno, ya después las cosas se dieron, moví las cosas como se pueden mover. La vida, el universo apoya, tengo total certeza de eso. Y se dio la oportunidad de hacer la formación de guianza libre y empecé a hacerla. Entonces, iba al call center, trabajaba en el call center, tenía puesta mi diadema con la que hablaba con las personas y por debajo tenía puestos los audífonos. ¿Sí? Entonces, hacía una llamada al call center, podía dejar pasar cierto tiempo entre llamadas y mientras paraba la llamada y la terminaba, pum, iba haciendo los videos que están en la plataforma, iba haciendo las clases, iba haciendo las clases. Así, claro, así, 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 así. ¿Qué pasó? Haciendo esto, sucedió lo que tenía que suceder. Simplemente en algo que estaba en el pasado, ya muy conectado ahí, sabiendo que mi propósito era construir mi negocio a partir de lo que estaba aprendiendo con guianza libre. Sabía que en algún momento lo iba a hacer, pero no veía, digamos que no tenía ni siquiera pensado como cuál iba a ser la manera. Simplemente sabría que iba algo, que tenía que seguir caminando ahí, lo iba a pasar. Sucedió que me llamaron de una de las agencias con las que siempre he trabajado. Me dijeron, oye, Blani, tú siempre recibes grupos con su tour líder allá en tu zona, en tu región. ¿Qué tal si haces tú de tour líder con grupos por toda Colombia? Y yo como que, yo mismo pensé, uy, me encanta, genial idea, yo había pensado en eso hace años, pero bueno, tal, pero tengo que renunciar. Y decía, no, no puedo ahorita, porque estoy trabajando, tal, y me dijo, bueno, ahí está. Eso ya está organizado, el grupo ya está confirmado, tu pago es tal, 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 esto. Yo siempre había pensado que la manera de salir del call center no era huyendo y peleando, sino que iba a salir por la puerta grande. Me dijo eso, la persona que me contactó y yo que fue súper emocionado. Yo, no, me llamaron para trabajar en esto, tal, 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 maravilloso, ya, listo, colgué y seguía haciendo llamadas. Y me quedó la cabeza así ese día, yo decía yo, me pucha, qué hago, qué hago, qué hago. Le dije más tarde, le dije, oye, Ángel, ¿sabes qué? De verdad que me interesa, sé que tengo que renunciar. Dame siquiera un par de días para decirte algo, déjame procesar, sentir, digerir esto. Y pasaron esos dos, tres días. Y entonces yo decía, pues nada, tengo que renunciar. Por cosas de la vida volví y me encontré con el amigo con el que me había dicho, ponlo todo en el call center. Y sin yo haberle dicho nada, simplemente me ensayé a través de él, porque de nuevo la vida sabe cómo le ponemos las cosas que atrás hago. Uno es el que tiene que escuchar o creer o no, eso ya depende de uno. Entonces me dice, me dice el mono, le digo yo, le dicen, me dice Blana y sabe que salte, tírese, sin miedo, tírese, hermano, que la vida apoya, el universo apoya. A mí me encanta saltar cascadas, me encanta. Y soy muy consciente de cómo en ese instante, cuando uno va a saltar la cascada, lo que lo paraliza es el miedo, que es algo muy sutil, es un pensamiento, pero que es capaz de detener todo un momento y todo un trayecto. Entonces yo me imaginaba saltando la cascada. Total, ese día yo sentí la fuerza y le dije a la persona que me había contactado, oye, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer y voy a renunciar. Y ya, y yo me pucha, con susto, ¿qué voy a hacer? Pasó esa semana y yo había proyectado terminar el call center al final de agosto, porque el viaje salía el 3 de septiembre, eso era por ahí de YouTube el 15 de agosto. Y de repente, entonces ya, cuando ya sentí que ya había tomado la decisión, cuando ya sentí que me iba a ir de verdad, cuando ya estaba incluso más feliz en mis días de trabajo, porque ya la ponía, porque decía, no, ya me fui de acá, ya, ya estaba, ya está construyendo, se la estoy amarrando aquí con lianas. Hubo un día en el que simplemente dije, pero yo cómo voy a quedar esperando acá 15 días más. Ya, de una. Y esa misma idea le dije al que era el, como el director mío en ese cargo, el call center, ya oye, Juan, me voy. No así, tal, tal, tal. Yo ya, es el momento, lo siento, o sea, lo siento desde mi corazón, ya es el momento de dar el salto. Finalmente, uff, fui. Y quitarme de encima, ha sido de las emociones más liberadoras que he tenido. No solo por salirme de allí, sino porque entendí que había logrado mi salida de allí. Entonces, ya empecé a navegar ese océano saliendo, ¿sí? Y, bueno, salió el viaje, perfecto. Y todo se empezó a mover. Y particularmente, contrario a lo que pensaba al salirme, que era el miedo de la economía, la verdad es que todo empezó a fluir de manera muy diferente. Tanto así que, y es algo que lo aprendimos también, que se habla también en la formación y en lo que yo venía trabajando en mi vida hacía años, realmente sentí en ese seguir el impulso de mi corazón y dejar esa zona que sabía manejar. Porque yo peloteaba súper bien el call center, me ganaba los bonos, cumplía las métricas, pero no estaba feliz. Pero ahí incluso sufría, pero era una zona de confort. Salí de ahí y lo de las cosas más poderosas que pasaron y que siguen creciendo ya ese fuego en mi vida es que se transformó un gran acción del dinero. Te recuerdo que cuando salí de ahí, renuncié ese día que me encontré con el amigo y estaba con mi compañera y nos fuimos a comer algo. Sucedió algo que pareciera una sutileza, pero para mí fue algo que me dijo internamente, mi viejo, eso se transformó. Y es que siempre era muy escaso la manera de ver las cosas con el dinero. Entonces, contando cada peso, ¿cuánto me ha costado? Esto cuesta 15.200, pero esto cuesta 14.800, ahorro 400 pesos. O sea, esa era mi manera de mover. Y salí con Angélica a almorzar. Y yo que podemos pedir uno lo que quieras, lo que quieras. Y realmente no me importó lo que costara, lo que estaba ahí. Y sentía la capacidad de fluir a partir de haberme salido de esa zona que manejaba mentalmente. El tiempo sigue pasando. En este momento sigo el aprendizaje, sigo el crecimiento. Como hablo con Claudia, hay cosas que todavía me cuestan, que todavía son un reto para mí. Pero cada vez logro sentir más en el interior, visualizar más y tener claridad de ese modelo de negocios que estoy construyendo. Que básicamente ya lo vengo haciendo sin haberme siquiera dado cuenta. Y ahora lo que estoy buscando es poder ya no depender de que alguien me ponga ese negocio acá. Me refiero al turista o algo. Sino que pueda yo generarlo a través de mi propio mercadeo. Entonces, en ese punto me encuentro. Y no, genial, contentísimo. Y por ejemplo, hoy venía para acá y con el tema de la zona de competencia increíble. Hace un año, un sábado, yo estaba allá encerrado en una oficina. Viendo por la ventana la montaña con ganas de estar allá. Y hoy vengo acá, decidí madrugar, no tengo problema. Puedo venir a pagar mi salida sin ningún problema, coger el transporte sin ningún problema. Venir, ver los aves con mi herramienta que de a poco me he podido conseguir. Y regresar para estar en esto. Sí, entonces es como que es una sensación liberadora y empoderadora. Y genial. Muy bacala. Bueno, Blaney, qué gusto, qué gusto escucharte. Me he quedado como así súper calladita todo el tiempo. Reviviendo tu historia porque gran parte de ella, ya me la conocía, pero es súper rico escucharte contarla desde el espacio y el momento en el que te encuentras ahora. Porque sí fui parte de eso de, uy, Clau, ya voy a renunciar y me entran los miedos y todo. Y ahora sentirte así, no tan libre, tan tranquilo. Aunque obviamente hay, como tú dices, todavía retos y temas. Pero no, sentirte así es súper rico. Y quiero rescatar para las personas que también se quedaron como súper atentos, escuchados, súper embelesados. Porque además Blaney es un gran contador de historias. Rescatar esa parte, ¿no? Desde la temática del día de hoy de la salida de la zona de confort. Y en esta historia tuya propia que nos cuentas y que muchas personas podrían verse reflejadas. Hay, como siempre, este momento, esos momentos del miedo versus una decisión, ¿no? Yo identifiqué unos dos o tres momentos clave de tengo miedo de algo, estoy al borde de saltar la cascada y decido sí saltarla. ¿Qué puedes decirle tú a esas personas que se encuentren ahora en el borde de una cascada y estén en ese momento de, ok, realmente me voy a creer todos los cuentos y las historias de por qué no debería saltarla y dar un paso atrás? ¿O voy y salto? Tú que lo has vivido muchas veces, todos lo hemos vivido, pero tal vez no hemos sido conscientes del momento y en la historia que tú acabas de contar, la has contado con mucha conciencia, ¿no? ¿Cómo atravesaste esos pasos? ¿Cuál sería el consejo? Tírese, tírese. Es muy muscular. Es, 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 es... Es algo inmediato. Inmediato, pues, en el instante en el que uno deja entrar el pensamiento y la mente, lo agarra, lo agarra, lo agarra, saltando una cascada, no sé quién haya tenido la experiencia de saltar una cascada o de hacer algo físico, introducirse en algún lugar o meter quien le tenga miedo a la oscuridad, no sé, algo que, que, que sea físico, físico, se puede dar cuenta que uno se va acercando a su momento y tomar la decisión pasito a pasito. Entonces, de repente, si es alguien que salta una cascada por decir cualquier cosa, a mí me encanta el vértigo, uno se va acomodando y de repente se pone un poquito más así. Entonces, de repente se sale un poquito más y se para y ya acerca un poquito y un poquito y un poquito los pies y ahí va tomando uno respiro y de repente se tira, ¿sí? Yo, ¿qué le diría a esas personas? Algo que me dijo un amigo alguna vez y me dijo, certeza, certeza, nos enseñan la fe, que todos entendemos, pero en el concepto de cómo aprendemos la fe, hay duda, porque estoy esperando que alguien allá afuera me va a sacar y como de pronto no puedo ver o sentir ese algo o ese alguien que está ahí, que me va a agarrar, no doy yo el paso, pero si yo tengo la certeza de que puedo, de que soy capaz de hacer por un instante, en ese instante en el que la sienta a puntir, me muevo y cuando yo me muevo ese algo y ese alguien aparece, ese camino se da, ¿sí? Y hay otra cosa que a este momento de mi vida ya también la tengo clara y es que todos esos miedos por los cuales uno no hace las cosas están en esa cara. Realmente después de que uno se mete y lo hace y se mete y se tira a lo que sea esa situación, a manifestarse, a expresar, a decir una cosa que le ha miedo decir o a aprender tal cual cosa, lo que sea, ese momento de miedo, de pena, de temor, eso es un instante, no puede ser amoroso, no puede ser amoroso. Total, total. Sí, porque eso no va a pasar nada, eso no va a pasar nada. Sí, sí, yo agregaría a eso de certeza que nos acabas de decir, que esa certeza no te la va a dar tu cabeza, eso créeme, no te la va a dar tu mente, porque donde tú busques certeza en tu mente lo que vas a encontrar son esos cuentos, esas historias que te cuentas y esos pensamientos repetitivos que vienes teniendo hace tiempo del por qué no, la certeza te la da tu cuerpo. Sí, total. Cuando tú escuchas qué te dice tu cuerpo, qué te dice tu corazón, qué te dice la energía para los que sean seguidores de esto y tienes tú también, les invito un poco a bajar barreras y a explorar eso de dejarte sentir en el cuerpo mucho más que darte explicaciones lógicas y razonadas, porque la mayoría de esas vienen de sus programaciones que justamente son las que te tienen en la zona de confort, que hablamos antes, ¿no? Sí, total. Certeza no es igual a control. Certeza no quiere decir, ok, tengo todo bajo control, sé exactamente cómo va a salir este salto, cómo voy a caer al agua, cuántos segundos voy a tardar en salir, por ejemplo, en el tema de estar en una formación o de invertir en algo, sé exactamente cuántas, cuándo voy a recuperar esas cómputos realmente lo que hacen es dublarte un poco más, pero si vas desde lo que sientes la energía, el universo te acompaña y te pone, te va poniendo las respuestas como sucedió en la historia que nos acabas de contarnos, que es tu propia historia. Sí, si me permiso, déjame ver un par de mensajitos que nos dice aquí, Vero, es tener confianza y parte valentía, Kari nos dice, la certeza te la da tu alma, el sentir, Vero, siempre vamos a encontrar algo para el no, sí, es verdad, tu mente siempre te va a encontrar alguna cosa de por qué no, hay que buscar lo que nos lleve al fin. Vale, genial, gracias, Vero, por eso te aporto. Hay que pasar de la mente al corazón y eso, y gracias por ese momento, gracias a ti, Claudia, y gracias a las personas que están escuchando y compartiendo y resonando porque hablándoles me estoy hablando, ¿sí? Realmente creo que este espacio es una gran oportunidad para mí para dar más pasos, ¿sí? Y en ese momento de mi vida el paso que estoy fortaleciendo es bajar de la mente al corazón, conectarlas, porque, porque en teoría no la sabemos, si las personas están acá escuchando esto, podría apostar que, me atrevo a apostar, que todos y todas los que están escuchando están más allá de que algo es simplemente por casualidad, es gente que resuena el tema de la energía, es gente que resuena el tema del mensaje, es gente que resuena el tema de que estamos en un momento diferente en una era diferente en dos mil veintitrés, terminando una era industrial, dos siglos de una manera de ver la perspectiva del mundo, dos siglos tal vez más en donde al ser humano se le ha enseñado que solo se puede aprender a través de miedo, de aporrearse, de sufrir, de que todo es difícil, de que eso para mí no es, ¿sí? Y donde hay mucha información a la cual podemos acceder para saber para saber de que esto no es así, ¿sí? De que realmente somos creadores de nuestra propia realidad, entonces, ahí hay que tener esa capacidad de ese momento de silencio para bajar de la mente al corazón y simplemente hacer las cosas, simplemente tirarse y hacerlo, porque no deja toda la mente y no sé, si me ocurre de pronto ejercicios que pueden fortalecer eso, es aquello que a uno le dé miedo hacerlo, no sé, esos días estaba con mi hijo y yo caminando por ahí y yo llegué y tratando de decirle a ellos que ella interiorizara algo, que interiorizara algo, le pegué un grito duro, ¿sí? Así, a ella le dio pena y todo y a mí también me da pena, pero de repente después de ese grito la gente mira ¿qué me están dando? ¿qué me están quitando? ¿sí? Muchas veces magnificamos y dimensionamos, sobredimensionamos los miedos por simplemente y la confianza, la certeza y todo eso, sí, es una decisión, pero esa decisión no sale desde la mente, es un impulso del corazón, es un látiz del corazón, ¿sí? Y cuando, cuando ante una situación tengo diálogo que me dice ¿por qué sí o por qué no? Es mente, cuando ante esa situación siento como esa respiración y se latir del corazón y no escucho diálogo, sino que veo imágenes, visualizo cosas, está hablando el corazón, ¿sí? Entonces, todo eso no. ¿Sabes qué? Así, así, ya, para no extenderme, en esos días he comprendido que he querido creer incluso, que de eso se trata el tal salto cuántico del que hablan y el salto cuántico no es como que voy a hacer una cosa súper hiper mega, pues yo no sé qué, que de repente estoy aquí acostado en mi cama y voy a hacer que ¡vum! este lugar donde estoy es una mansión llena de quien sea cuál cantidad de lujos. Ese salto cuántico lo he entendido últimamente como esa capacidad de saber que tengo ese diálogo que me está carcomiendo, 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 y tal, y hundiendo y dependiendo y gestando confianza y de repente decir ¡eh! ya, no, nada, aquí estoy y puedo y fútbol y ya, listo, ese instante. Para mí, en ese momento, eso se salió. Genial, genial, súper. Y también eso de atravesar el miedo simplemente haciéndolo, atravesándolo y otra cosa que yo siempre lo digo, tal vez en algún momento que también lo vimos en alguna parte de la formación o en alguna sesión, es, bueno, piensa, imagina qué es lo peor que puede pasar si ese miedo que tú tienes se vuelve realidad. ¿Qué pasa? Y permítete fracasar, permítete ser el peor padre, el peor emprendedor, el peor guía, permítete, una vez que te permite ser el peor, de verdad, fracasar, que se convierte en realidad ese miedo, ya, salió, salió de tu sistema y puedes hacer cualquier cosa. Nos dice Kari, ya diste el salto cuántico, ahora, ¿cómo se llega a hacer la experiencia? No entiendo la pregunta. Tampoco me quedó muy clara, Kari, si nos la puedes replantear para ver para ver si te podemos dar una buena respuesta a tu duda. Y aprovechando ahí, digamos también para respuesta ese tema del salto cuántico, porque no soy experto ni nada, simplemente estoy experimentando y de repente interpretando algo, lo que digo que creo que ese salto cuántico es ese cambio de estado emocional y de programación mental y simplemente sabiendo que me puedo estar diciendo en mi diálogo interno no solamente con el tema de ahorita la formación guía de salir para que me corresponda sino con su situación familiar, con su situación laboral, con su situación de pareja, lo que sea, esa zona de confort es ese diálogo interno que uno le quiera hacer siempre ver la peor parte y siempre le quiera hacer imaginar lo peor y que me va a pasar a mí lo peor y por qué no me puedo pasar lo mejor y empezar a sonar ahí, porque es uno de esos saltos cuánticos, simplemente cambiar vida o sea, si tengo la capacidad de imaginarme lo uno y lo otro por qué me tengo que imaginar lo peor si imaginarme es gratis por qué no me puedo imaginar lo mejor lo que más le teme el ser humano además hablaba con un amigo que por ahí se conectó Jesse Parcero con un abrazo en lo que hablaba con él hoy tenemos dos miedos instintivos que es de bebés cuando nacemos el miedo a la caída libre y el miedo a un sonido estruendoso instintivos después aprendemos el miedo al fracaso el miedo al que dirán y etcétera pero instintivos tenemos esos dos miedos físicos y hay un miedo también innato en el ser humano y es hacer tan grandes como podamos brillar como podamos crecer y ahí viene el saboteador y pues lo vivo mucho lo vivo mucho y de nuevo todo esto que comparto no es que yo aquí me lo acepto no o sea de repente voy entendiendo también bueno no sé cuál era la pregunta de la final que hacía cómo se llega a hacer la experiencia bueno no sé digamos que interpretando algo podría ser algo así como después de dar ese salto cuántico yo creo que en este momento es nuevo quiero creer en eso y eso es lo que estoy caminando en este momento de mi vida y voy con toda la certeza de que eso va a manifestar cómo se llega a hacer la experiencia la voy a ver la veré sí la estoy haciendo cómo se llega a hacer la experiencia hoy me fui a ver aves quiero aprender más de las aves quiero involucrarme con todo el mundo del aviturismo porque sé lo importante que es para el medio ambiente para la conservación para el mensaje ambiental económicamente también y entonces hoy iba decía pero yo voy a ir solamente un par de horas ya no importa le voy a cumplir a mi palabra le voy a cumplir a mi corazón le voy a cumplir a las aves le voy a cumplir al momento y le voy a decir al universo oye mira aquí estoy y llego y vengo aquí a este a este encuentro entonces aquí se está haciendo la experiencia porque compartiendo todo esto con ustedes y compartiéndomelo para mí lo que realmente está sucediendo y de nuevo gracias por eso Claude y gente lo que realmente está sucediendo es que le estoy echando madera y soplo al fuego de mi corazón entonces levanto un poquito levanto un poquito levanto un poquito y que no se apague y que no se apague y ahí estoy haciendo experiencia ¿sí? y desapegado del ya aprendiendo a eso también desapegado del resultado la expectativa mata ¿no? que afán que afán de llegar a donde si lo que quiero es estar bien cada momento y la vida es perfecta no porque siempre traiga situaciones color de rosas sino porque muchas veces trae situaciones que no queremos vivir y lo que realmente yo sé yo como ser planeador y si se va lo que quiero es que no importa si está haciendo sol no importa si está haciendo tormenta yo pueda estar firme en mi centro con certeza con confianza y con seguridad de caminar o de quedarme quieto si es que toca quedarse quieto ¿sí? ese es el resultado lo que sea que venga por ahora que cada momento lo pueda vibrar lo pueda vibrar aunque sea triste pues es que es el momento pero que me esté consciente ahí la experiencia se hace día a día y siendo consciente de esos pasos que vamos dando día a día ¿no? es un reto diario elegir confiar también nos dice Marilyn renuncié a mi trabajo de oficina hace tres años y hace dos soy guía de turismo y descubrí mi amor y mi pasión en los parailejones que la gran mayoría de la humanidad no conoce hasta el momento mira ahí tienes una misión un propósito muy bonito desde este espacio en el que te encuentras ahora así que bueno qué alegría qué llenito que queda el corazón de este encuentro muchas gracias Blana y por compartir por salir de tu zona de confort una vez más y estar aquí aportando el momento en que te te hacía la invitación a este este vivo te saltó te saltó también el impostor y la mente y bueno ¿y yo qué voy a aportar? porque todavía no estoy en este super momento super top en el que me gustaría estar y a veces creemos ¿no? que que la vida es un es una meta y no es así la vida es un día a día y compartir día a día no hemos llegado a esa meta entonces no somos nadie no podemos dar y la invitación es a todas las personas que ya estén en el reto a dejarse ¿no? a dejarse vivir la experiencia de estos cuatro días y a partir de ello bueno encontrar qué han evolucionado en qué han crecido y esto hacia dónde él puede llevarlo algo así pequeñito cuando Claudia me dijo esto y lo que tú compartes y yo dije pero yo qué voy a compartir qué voy a ofrecer obvio ahí me saltó el impostor y como de que es que no tengo el super logro la super experiencia la super meta Claudia me dijo no estás sabiendo valorar tu proceso y eso me dijo como que obvio si es que ya no estoy en el concentre si es que ya salí de allá si es que ya me estoy moviendo de una manera si es que ya incluso tengo más camiones escas que tenía antes entonces total yo les invito les invito a algo que aprendí de una mujer escuchando lo de una mujer estamos en un momento planetario si lo quieren llamar así energético si lo quieren llamar así como lo quieran llamar el nombre es lo de menos estamos en el 2023 en un momento en donde todo el movimiento está cambiando todo está cambiando el clima está cambiando la sociedad está cambiando la tecnología se está transformando después del COVID las personas están viendo más cosas estamos en un punto en donde hay algo todos necesitamos dinero todas las personas necesitamos dinero y el dinero entendemos que es una herramienta y es bueno o malo en la medida en la que yo uso esa herramienta o para hacer bien o para hacer mal y venimos de una era en donde el ser humano se ha dedicado a hacer plata a hacer dinero y en donde mucha gente sigue involucrándose e incursionando en nuevas cosas como por ejemplo en este caso el turismo porque ven la oportunidad de hacer plata hay algo que es certero y es así en este momento cualquier emprendimiento idea de nuevo esto no es mío esto es de una mujer que se llama María José José que creo que es de Puerto Rico que enseña a mujeres temas de finanzas e inteligencia financiera y ella escuchando decía en este momento estamos en una vibración planetaria en donde cualquier emprendimiento que quiera seguir con la intención de hacer dinero a costa de comerse los recursos de la naturaleza se va a caer de la manera como el sistema se está cayendo porque para mí el sistema ya es una hoja que se soltó del árbol y simplemente va en el aire en caída libre el sistema está así y en cualquier momento simplemente choca y en ese proceso se está transformando en cambio cualquier idea propósito emprendimiento proyecto que esté con la intención de su creador su creadora desde el corazón de ir en concordancia y en coherencia con los ciclos naturales de la tierra de los recursos del agua de la energía de la memoria ancestral de todo esto natural por sola inercia natural eso va a crecer y si lo que está buscando es plata eso le va a dar plata como resultado de seguir el propósito del corazón entonces yo les invito a algo que a mí me ha dado mucho resultado y es levántense temprano y apenas abran los ojos y dieron uff agüita agua con agua todo sin agua nada con tierra todo sin tierra nada con aire todo sin aire nada y con fuego todo sin fuego nada que nunca nos falten los elementos y que la vida traiga lo que sea porque estamos en la era de incertidumbre y pues genial bravo señoras y señores humayaco para todos ustedes excelente eso quería escucharnos dice cari bueno nos están dando las gracias de nuevo te doy las gracias blane les recuerdo quienes no estén todavía dentro del reto pueden inscribirse en el enlace de la biografía de guianza libre quienes ya estén en el reto empezamos el lunes atentos al grupo de whatsapp el lunes a las 12 horas de ecuador colombia perú 11 horas méxico 19 horas de españa nos vamos a encontrar por zoom van a recibir un email con el enlace de zoom también lo vamos a pasar por el grupo de whatsapp así que si ya están dentro por favor aprovechen no se inscriban a cosas solo porque sí y después no las hacen comprometanse también es parte de salir de la zona de confort el comprometerse con eso que nos mueve y bueno ya después las cosas irán decantando donde tengan que decantar gracias a todos gracias de nuevo blane un abrazo fuerte muchas gracias clau muchísimas gracias desde el corazón nos vemos pronto adiós gente chao 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 chao